Acá hay problemas, acá hay problemas, hay algunos problemas entre los hinchas, ahí se van unos tigres, uy, 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 se arma, eh, se arma de este lado, uy, se armó, son dos tigres contra todos los rayados, miren, hubo broncas al final, corridas, ahí hay uno de naranja, dos tigres que salieron corriendo, Uy, lo están agarrando a patadas en el suelo a este, uy, 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 no, 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 le patearon la cabeza, no, 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 le patearon la cabeza, no, 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 le patearon la cabeza, está inconsciente.